...terrorista en España, en el que fallecieron casi 200 personas y que a día de hoy todavía hace sufrir a un montón de familias y todo fruto de la sin razón de algunas personas. Nosotros siempre hemos escrito de todo aquello que nos afecta y es por eso que nace Jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!